Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Mi nombre es Sergio Martínez. Soy diseñador gráfico, trabajo con emprendimiento y tengo una propia empresa que es Vulcan Studios con la que hacemos desarrollo y sobre todo nos enfocamos mucho en diseño visual. Y hoy les vengo a hablar un poco de lo que es el diseño web hoy en día. El diseño web ya no es una cuestión de estética. El diseño web ha cambiado sustancialmente y ha cambiado sustancialmente para bien. Y quise elegir para arrancar mi presentación esta tipografía que seguramente... ¿Quiénes son diseñadores acá? ¿Quién odia la Comic Sans? Es una cuestión de percepción porque de hecho la Comic Sans fue creada para un propósito puntual. El propósito puntual para la que fue creada la Comic Sans fue este. Este es Microsoft Bob que lo creó un diseñador. Es un sistema operativo. No es un sistema operativo, sino es... Era como un software de Microsoft y uno de los diseñadores de Microsoft, Vincent Conner, diseñó la Comic Sans. Pero él la diseñó para un... para un objetivo muy puntual. Y era reemplazar la Times New Roman que utilizaba nuestro amigo en la esquina. Era para utilizarla sencillamente ahí. Ese era el propósito fundamental de la Comic Sans. Y seguramente ustedes, y yo estoy de acuerdo con Vincent, funciona súper bien. Porque esto estaba dedicado para niños. Microsoft más adelante decidió incorporar esa fuente en su sistema de fuentes del sistema y ahí es cuando se empezó a replicar y ahí fue cuando nosotros la empezamos a odiar, entre comillas. Pero lo que hay que tener en cuenta en verdad era el propósito. Y para este propósito lo cumplía perfectamente. Las decisiones estéticas están justificadas por un entendimiento del propósito del producto. Esto lo dijo Dieter Rams, que es uno de los diseñadores industriales más duros que ha habido como en el último siglo. Él es uno de los diseñadores líderes de todos los productos de Brown. Ahora más adelante les voy a mostrar algo de lo que él ha hecho y como su relación con Apple. Y tiene toda la razón. Sin un sentido, el diseño no tiene mucha relevancia, no tiene mucho sentido. Entonces, les pido disculpas. Entonces, la estética es una cuestión de percepción. ¿Sí? La estética, aparte de ser algo bonito, tiene una percepción mucho más allá. Y es por ejemplo el caso de Darth Vader. Es horrible. Pero, ¿quién no le gusta a Darth Vader? ¿Quién no tiene como algo referente con esta película? Si nos gusta, pero seguramente para nuestros papás o para otras personas, esto debe ser una defesión. ¿Sí? Pero cumple su propósito y obviamente la saca del estadio. Así como en ese caso de Darth Vader, está Craiglist. Craiglist es un sitio que está en muchísimos países que obviamente tiene diseño cero, pero sin embargo es exitoso. Y lo que quiere decir eso es que el diseño no garantiza el éxito. Este sitio tiene cualquier cantidad de visitantes y son 50 millones de clasificados al mes y maneja 30 billones de páginas vistas. Y tiene cero diseño. Y es horrible. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que entender como diseñadores o qué es lo que tenemos que entender en la web? Y es cómo el diseño puede potencializar esos números para que sean muchísimo más de lo que son en este momento. Antes, cuando trabajábamos, inclusive ahora, aunque la realidad es esa, cuando hablábamos de diseño web, estábamos sujetos a lo que el cliente quería, a lo que la agencia quiere y a lo que yo pensaba que era súper bacano. Entonces, hace unos años, cuando Flash estaba de moda, a todos nos gustaba hacer animaciones en Flash. Ahora las hacen en HTML5, que probablemente es peor. Y eso, por ejemplo, es un error porque debe haber una justificación de por qué se hacen las cosas. No es solamente porque se vea bonito o porque quiero que salte y brille y haga y bling, wow. Y si es de agencia, entonces tienen un término que es terrible, que es sexy. El diseño no es sexy. O sea, no pueden presentar una campaña, por ejemplo, para bebés donde dicen y vamos a hacer que el bebé camine y sí, bueno, eso es sexy. No, el diseño no es sexy. Ese adjetivo no debería existir para el diseño porque el diseño debe tener una función y debe tener un propósito claro. Pero, sin embargo, el éxito de un sitio web sí se determina por la manera como los usuarios lo perciben, por la manera como los usuarios se relacionan con el sitio y por la expectativa que está generando y por el sentimiento, inclusive, que está generando el sitio hacia los usuarios. Eso sí puede determinar el éxito de un sitio y no solamente depende del diseño. Eso es algo que es súper importante por lo que generalmente nosotros los diseñadores somos islas independientes con los programadores. Unos trabajan en un lado, los otros trabajamos en otro lado y es muy importante que nosotros tengamos un conocimiento general de lo que se puede hacer y de lo que no se puede hacer. Porque a veces, cuando salimos con estas brillantes ideas, muchas veces, funcionalmente, no sirven. Entonces, con base en lo que les he dicho, puntualmente, el diseño web se debe enfocar en las necesidades que tienen los usuarios y también en los objetivos del sitio. Y eso se debe complementar muy bien. No es solo visual, hay muchos más elementos que tienen que ver con el diseño. Se tiene que enfocar en metas y objetivos. Inclusive, hay algunos diseñadores de experiencia que pelean mucho con los atributos o con lo que se expone acerca de los productos y es puntual. Beneficios, objetivos. Mostrando unas metas claras. Fluye y se adapta y más en estos momentos en donde estamos viendo la incursión de nueva tecnología, dispositivos móviles. Ayer ustedes vieron una charla de Responsive. Nuestros sitios web deben adaptarse y deben fluir, deben cumplir muchas más cosas de las que sencillamente ya no es un screen ni es una resolución. Hay diferentes métodos, hay diferentes cosas a las que tenemos que estar pendientes. pendientes y lo último es que el diseño evoluciona y esa es otra cosa que por lo general sucede, por ejemplo, sobre todo cuando somos freelance y llega un nuevo cliente y nos pide que hagamos un diseño, hacemos el diseño y ahí para de contar, entregamos, gracias, chao. El diseño por lo general, el diseño web, sobre todo en este momento, tiene que adaptarse y esa adaptación viene por medio de unos ciclos en el que se hacen revisiones, en el que se evalúa si está bien, etcétera, etcétera. Estos son los elementos de la experiencia de usuario que en el 2000 Jesse James Garrett propuso y digamos que aún se mantiene vigente porque es súper sólido y básicamente él lo ponía como cinco capas en la que decía la primera capa es toda la parte de estrategia donde se define de cierta manera como el producto, ahí en ese caso entran las personas que están en las agencias o que son diseñadores de productos puntualmente, etcétera. Hay otra capa que es la parte de alcance que es hasta dónde llega ese producto, luego sigue la parte de estructura que es ver cómo va a funcionar el producto, luego la parte del esqueleto que es una aproximación ya mucho más visible de lo que va a llegar a hacer y por último la superficie que es toda la parte visual que en esa parte es donde la mayoría de diseñadores web trabajan en este momento. Él lo dividió en dos partes, una es básicamente la del lado izquierdo es la que está enfocada a productos, a aplicaciones y demás y la otra que es más hipertexto o que tiene que ver más con contenido. Nos vamos a centrar un poco en las dos últimas capas, en las tres últimas capas y con base en eso les voy a hablar un poco de lo que son los roles y los procesos que existen en este momento, que se aplican en este momento y a los cuales de cierta manera nosotros como diseñadores deberíamos llegar a implementar en la medida. Y básicamente tenemos aquí nuestros cuatro Jedi empezando empezando por la arquitectura de información que es uno de digamos de los pilares cuando se arranca el diseño web siguiendo por todo el diseño de interacción que es ya puntualmente de cómo va a funcionar toda la parte de diseño visual y obviamente ahí está la oveja negra que se va para el lado oscuro se empieza para el lado oscuro que es el que empieza a hacer codificación y de alguna otra manera trabaja finaliza terminando haciendo Javascript y como programador frontend. Digamos que estos cuatro perfiles son súper válidos hay gente que se especializa muchísimo en una en dos en tres o en cuatro es muy raro ver una persona o un diseñador que sea muy bueno y que tenga un conocimiento profundo de las cuatro áreas es bien raro en mi digamos que de mi práctica y en mi modo de pensar un buen diseñador debe al menos cubrir tres de estas de estas características debe saber al menos de arquitectura información de diseño puede ser codificación y eso es algo súper importante y lo que sí debemos evitar al máximo es convertirnos en este personaje que es el típico diseñador que usted hace SEO sí yo hago SEO sí yo hago marketing sí yo hago este es el personaje que por lo general nos frega a todos porque hace de todo se cree bueno en todo y no sabe un carajo este es el que en verdad debemos temer y este es el que debemos evitar y ese perfil lo traje de linkedin y literalmente si ustedes leen este man hace de todo o sea es un duro pero ese es un yarya y es lo que tenemos que evitar claramente Ryan Carson dice un profesional de UX o sea ese título de UX profesional es pura carreta todos los diseñadores deberían ser buenos en todo esto que se habla o sea deberíamos conocer deberíamos estar muchísimo más metidos son caminos difíciles lleva mucho tiempo y es algo que nosotros debemos aprender a diferenciar sobre todo cuando hablamos de soy un experto o soy un especialista porque básicamente lo que nosotros hacemos está cambiando todo el tiempo entonces ¿quién se atreve a decir que es un experto en algo? muy pocas personas pero yo sí lo que puedo decir es que me especializo en algo o me estoy especializando en algo y ese es el enfoque que nosotros tenemos que dar a nuestras carreras como diseñadores web y es especializarnos y es algo que nunca seguramente va a acabar ¿cuántos de ustedes manejan Fireworks o Photoshop? el día a día ¿nadie? son diseñadores y no usan con base en eso uno todos los días está aprendiendo vainas nuevas ¿o no? un nuevo truco o cualquier una cosa que uno ve por internet eso no acaba es un proceso constante es un proceso evolutivo y es un proceso en el que nosotros nos tenemos que integrar si en verdad queremos ser destacarnos de cierta manera pero entonces eso es lo que dice Ryan Carson difiere un poco pero ahí les dejo con base en eso yo les decía nos vamos a enfocar en estas dos capas sobre todo la de diseño información y diseño visual que es como la última etapa después de la definición de producto etcétera que es un poco es un tema súper extenso pero sobre todo porque aquí es donde sin importar si es un proyecto pequeño mediano grande podemos como diseñadores web más por ejemplo si es un proyecto pequeño que no tiene un gran alcance un gran presupuesto nosotros si podemos utilizar y aplicar estas técnicas para mejorar lo que estamos haciendo inclusive para reducir la fricción con el cliente entonces empezamos con los yframes después les voy a mostrar mood boards etcétera esto es un yframe de alta densidad hay diferentes tipos hay unos que un yframe puede ser un papel rayado a mano y es súper válido inclusive es súper recomendable en el momento en el que uno se reúne con el cliente que uno se siente y es tratar de percibir lo que él quiere o lo que se quiere y con base en eso hacer un primer sketch hacer un primer dibujo como oiga esto podría ser así 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 créanme ese tipo de cosas salvan muchísimo tiempo le ahorran mucho tiempo a uno este por ejemplo es de alta densidad aquí se manejan diferentes tipos de grises se empiezan a manejar por ejemplo diferentes elementos porque previo a esto hubo hubo un proceso puntualmente con ellos donde la idea era ver algo como mucho más preciso pero no tiene que ser algo así estos son los mood boards los mood boards básicamente es cuando yo estoy arrancando el proyecto y ya estoy en esa etapa de toda la parte visual lo mejor que uno puede hacer es recolectar información gráfica de lo que yo quiero transmitir y presentársela al cliente en este caso por ejemplo nosotros estábamos diciéndole mire la paleta de color podría ser más o menos por esto los estilos de las fotografías silueteadas arriba las fuentes grandes fotos grandes que haya cierto contraste entre el fondo ese tipo de cosas le ahorran también a uno muchísimo tiempo y uno sin haberse sentado a diseñar ya tiene un camino súper avanzado porque en este momento uno ya le da empieza a dar una idea de cómo se va cómo se va a manejar el diseño y una vez aprobado esto irse a la parte de diseño es mucho más sencilla y no va a tardar tanto son detalles sobre todo cómo van a ser los botones qué tipografías puedo utilizar tratamientos gráficos que nos llevan por ejemplo esta ya es la interfaz final de este diseño y si ustedes se dan cuenta de esto a lo anterior no es o sea muchos de los elementos ya están porque fueron definidos como cuál era esa estética gráfica que queríamos implementar acá y por último después de pasar todo este proceso y les aseguro que si ustedes aplican esto se van a ahorrar un tiempo enorme está toda la parte de los style guides el style guide es lo que nosotros deberíamos entregar si nosotros no estamos encargados de la parte de maquetación o de codificación y dependiendo también del sitio nosotros deberíamos entregar esto porque este es como el es el estilo que va a servir para la implementación de las cosas o sea muchas veces a veces depende de esto que cuando nosotros veamos el sitio reflejado en la web no esté toteado no esté con unas fuentes terribles no esté con unos colores que no son porque nosotros lo que hacemos es entregarle esto a los desarrolladores y con base en esto ellos ya implementan como toda la parte de programación y pasamos a toda la parte de diseño visual como tal puntualmente en el momento de sentarse a hacer las interfaces los comps etcétera y hay que arrancar en este momento por algo que es súper importante y es todo el tema de las grillas las grillas cada vez digamos que a medida que ha evolucionado y más con web 2.0 y las tendencias nos indican muy marcado el uso de las fuentes tipográficas sobre el diseño gráfico y sobre los efectos etcétera etcétera y con base en esto eso se ha ido puliendo un montón hasta llegar a sistemas de grillas en los que con base en las columnas yo digo cómo se va a comportar el diseño en este momento hay dos frameworks que son súper buenos para nosotros poder arrancar a diseñar uno se llama foundation y el otro se llama twitter bootstrap son tan impresionantes tienen una cantidad de elementos ya hechos las columnas definidas vienen ya para responsive que diseñar basado en eso se vuelve inclusive mucho más sencillo y ahorra muchísimo tiempo también de producción a la hora de desarrollar este es un sitio de un emprendimiento en San Francisco que estamos trabajando en Counterpoint y esto fue lo que este es como el MVP que sacaron o el producto mínimo viable que sacaron los desarrolladores esto no lo hizo un diseñador pero sin embargo ustedes ya ven unos estilos súper claros ven como cierta cierta diferenciación en la tipografía iconos etcétera etcétera todo esto lo hicieron sin un solo comp porque todo esto está montado con Twitter Bootstrap con base en eso me pidieron que obviamente lo que hiciera es como toda la parte de make up de este diseño y lo que resultamos haciendo fue esto que es bien diferente pero para mi lo interesante de esto es que la base fue toda la iconografía el uso de los botones el uso de la grilla etcétera todos esos elementos que me daba Bootstrap al momento en el que me pidieron entregar las imágenes cortadas de este sitio y este sitio tiene solamente dos imágenes cortadas el fondo y un sprite no más solo dos imágenes de resto no hay que hacer nada ya está ya está metido en Bootstrap entonces si ustedes se dan cuenta son frameworks que es bueno utilizarlos que no van en contra del diseño sino que por el contrario nosotros debemos apropiarnos de eso para potencializar nuestro diseño y ya puntualmente les voy a hablar un poco de varios conceptos gráficos que debemos tener en cuenta en la hora de hacer todo el tema de diseño visual y empezamos con el balance a veces vemos sitios que están terriblemente desbalanceados este por ejemplo es un muy buen ejemplo de balance ¿por qué? maneja una tipografía horizontal que mantiene el equilibrio pero sin embargo hay dos elementos que le están dando el balance a pesar de que no es un sitio simétrico y eso está está súper bien a diferencia por ejemplo de este otro sitio en el que hay una cantidad de espacio perdido hay una cantidad tenemos una foto en el background pero todo está recargado hacia este lado si yo veo ese sitio en una resolución de 1900 se va a ver seguramente terrible aparte porque muy probablemente la imagen no va a llegar hasta los 1900 entonces va a cortar y va a haber un espacio blanco entonces son cosas que tenemos que tener en cuenta cuando diseñamos y es que tenga un balance toda la parte de diseño esta es la página interna y yo pensé que iba a ser mejor pero no empezando porque si ustedes se dieron cuenta en el home no había menú entonces no es intuitivo tuve que darle click al logo para que me desplegara el menú tuve que hacer click nuevamente para llegar acá y sin embargo nuevamente llego acá y que encuentro todo está justificado hacia el fondo hay unos espacios blancos yo cuando lo vi pensé como en Pacman y me imaginaba como el fantasma recorriendo todos los espacios perdidos de ese sitio eso para hablarles un poco de balance lo otro es proporción este es el sitio de Boxer los que tienen iPhone o creo que inclusive Blackberry lo más divertido es como boqui toquis para los celulares pero ellos cometieron un gran error y es que la proporción del teléfono y del menú de navegación es tan grande que inclusive parece que esa fuera la interfaz de un teléfono o sea parece que yo lo estuviera viendo en un teléfono los menús son extremadamente grandes y no tengo un punto de comparación de algo que trate de disminuir la escala entonces todo es como es grandísimo inclusive los botones de Android y de App Store son grandísimos y están completamente desalineados de todo el resto del diseño este es otro caso Sparrow es una aplicación para iPhone y para Mac es un cliente de correo súper liviano muy sencillo muy chévere pero por ejemplo aquí el error que utilizó el diseñador es que el tamaño de los equipos que utilizó versus la tipografía que está utilizando para describir los atributos es completamente desproporcionada y adicionalmente a eso utilizó un icono gigante que está como si fuera pegado a un post-it no está alineado no está alineado si está pero no tiene sentido de que esté ahí perdido completamente este es el caso de Wunderkit si ustedes se dan cuenta la pantalla del computador es grandísima ocupa casi todo el screen pero sin embargo ellos usaron algo fueron muy inteligentes y es que no dejaron el computador solo sino que pusieron la taza de café y pusieron el lápiz lo que hizo eso fue dar la sensación de proporción y con eso no siento que los elementos son completamente grandes inclusive utilizaron la misma analogía en esta pantalla donde muestran un bolsillo de un jean donde me están dando me están tratando de poner en un contexto de espacio de proporción y abajo adicionalmente están poniendo el screen del computador con el del teléfono si lo viéramos en realidad ese teléfono debería tener casi la mitad del tamaño pero la manera como lo están balanceando y como lo están manejando se ve perfectamente bien volumen y profundidad es yo siempre he dicho que nosotros como diseñadores gráficos tenemos una gran desventaja frente a los diseñadores industriales y a los arquitectos ¿por qué? porque nosotros somos bidimensionales y así nos fueron como nos fueron induciendo y nos fueron enseñando y adicionalmente nosotros poco pensamos en la parte funcional y esa bidimensionalidad de cierta manera nosotros a veces no sabemos representarla bien en lo que es volumen y profundidad volumen y profundidad no solamente es colocar un elemento en 3D para generar esa sensación digamos que en el caso de New York Times no lo logran muy bien ya que todo el contenido es prácticamente plano hay unos valores tipográficos pero sin embargo el sitio se pierde si nosotros por ejemplo vemos el sitio de Guardian de este periódico inglés vemos como los elementos de color las franjas grises inclusive las proporciones entre las cajas tipográficas y esa grilla me generan a mi una cierta proporción y un cierto volumen y no le estoy poniendo ni siquiera un shadow ahí no hay nada por el estilo pero me está dando la sensación y lo mismo por ejemplo pasa en el caso de Opio que es una una emisora online para europea creo que es y ellos lo que hacen es de manera muy sutil aquí si a través de gris de escalas de grises y a través de shadows manejar cierta profundidad pero que si nosotros lo viéramos en el como en en real serían como unas capas de papel dos o tres capas de papel es súper sencillo es súper básico es muy limpio pero cumple con el objetivo de generarme esa sensación lo mismo por ejemplo en este sitio de Nike hay una cosa súper importante que es lo primero que me genera esa sensación de profundidad y es que si ustedes ven arriba hay una foto y hay una franja gris y blanca detrás de todo el contenido eso de hecho ya me empieza a generar esa sensación adicionalmente por ejemplo ellos en este recuadro utilizan este Learn More que tiene un 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 shadow y el el solo contraste también me empieza a generar esa sensación no es que para todo tengamos que usar Drop Shadow para para generar eso ¿no? otro concepto que es súper claro es el de color este sitio no le hace falta color pero tiene un error que es complicado a nivel de color y es algo que nosotros tenemos que aprender a manejar muy bien y es que el color está ligado puntualmente con la tipografía ustedes saben cuántos de esos colores que hay alrededor de toda esa página son links o cuáles son títulos la composición está súper bien maneja buenos maneja contraste maneja volumen y profundidad pero sin embargo hay tantos colores aplicadas en en la tipografía que el usuario puede decir como no sé qué es clic que hable y qué y qué no y es un error el pensar por ejemplo que el el color también debe llevarme a eso y lo mismo sucede acá y aquí es como lo inverso y es que aquí yo siento que todo se le puede hacer clic porque tengo los botones los botones tienen diferentes colores también tengo los tabs y adicionalmente están colocando un screen del producto a full color que obviamente se está se está compenetrando tanto con el diseño que yo pierdo esa sensación de a qué le puedo pienso que a todos le puedo dar clic entonces hay que tener en cuenta también eso con el color hay que balancear no quiere decir que todo tenga que ser blanco inmaculado etc el color es buenísimo los sitios de color por lo general pero hay que tener cuenta como cómo manejamos el color cuántos colores hay sitios como por ejemplo como por ejemplo este de Sullivan que es es un sitio que funciona con un efecto que se llama parallax que cuando yo voy pasando se esconde la capa de atrás y la adelante fluye y tiene muchísimos colores pero si ustedes se dan cuenta hay un gran indicador de color que es el color amarillo que me indica qué es lo que debo hacer no como en el anterior aquí me está diciendo oiga vayase al home o venga y visite esta sección es súper puntual y sin embargo hay una gama de colores impresionante en esta composición el caso por ejemplo de FoodSense es el minimalismo del color ellos utilizan solamente dos colores pero sin embargo utilizan diferentes tonalidades de un mismo color el verde lo utilizan más o menos en cuatro o cinco tonalidades diferentes y esto hace que se enriquezca además porque ellos pensaron muy bien en el contexto del sitio si ellos están manejando comida la comida tiene que hablar y si yo hago un sitio que es muy colorido le voy a restar importancia a lo que verdaderamente pesa en este diseño que claramente son las fotos que es lo que ellos quieren vender este sitio se lo recomiendo es Fantasy Interactive es una agencia en varios países muy buena y lo que me encanta de este sitio es que es súper minimalista y ellos utilizan esa misma analogía si ustedes miran los links del sitio los links del sitio solamente manejan un underline rojo pero todos los links y todo el texto es gris o negro sin embargo yo no veo una ausencia de color acá ni lo veo pálido ni lo veo como desmotivado por el contrario ellos lo que hacen es mantener ese minimalismo esa monocronimía que lo que permite es que las imágenes resalten un montón la tipografía algunos dicen cuando hablamos de diseño web que la tipografía es el 95% de los sitios y seguramente tienen razón la tipografía es bien bien importante a la hora de diseñar segundo ya estoy en casa y en el caso de TechCrunch por ejemplo como está de moda utilizar fuentes grandes ellos se exageraron un poco a tal punto que los títulos son en negro y son más o menos como a 30 puntos es algo exageradamente grande y adicionalmente no hay una jerarquía clara porque todo es bold entonces no es por ejemplo no es clarísimo qué es más relevante si lo que estoy viendo acá si lo que estoy viendo arriba o inclusive esas franjas de color que de una la lectura me lleva a ese punto en cambio por ejemplo la tipografía que maneja routers es súper limpio manejan un mismo color sin embargo manejan muy bien los encabezados la navegación ¿gol? manejan manejan muy bien los títulos inclusive la manera como como tengo los textos hay algo que es muy importante en tipografía y es que nosotros tenemos dos tipos de tipografías en diseño web una que es la macro tipografía y otra que es la micro tipografía la macro tipografía puntualmente es como las cajas de texto y el contenido en general fluyen a través de los sitios ¿sí? entonces es cuando yo defino si está alineado si no está alineado si está alineado al centro etcétera etcétera cuál es el espaciado por ejemplo que maneja entre los títulos y el contenido las divisiones ese tipo como de aspectos es lo que maneja la macro tipografía y la micro tipografía que maneja aspectos que entre comillas son muy pequeños pero que hacen una gran diferencia a la hora de diseñar y esto tiene que ver con el interlineado con el interletrado de la tipografía que obviamente hace que fluya de una manera mucho mejor por lo general muchos de los sitios sobre todo que tienen gran volumen de contenido siempre utilizan tipografía sans serif porque es mucho más fácil de leer inclusive yo creo que hemos fallado de cierta manera como diseñadores en la aplicación de la tipografía porque si no no existirían productos como Get Pocket Instapaper y Readability que son sitios que lo que hacen inclusive eso ya viene nativo con Safari en las aplicaciones móviles de MacOS y es permitir que yo tenga una lectura de los diferentes sitios de solamente texto a esto es a lo que nosotros tenemos que llegar debemos llegar a una armonía con la tipografía que sea legible que sea entendible y que tenga unos valores que me permitan saber qué es lo importante de lo que yo estoy viendo debe haber valores en la tipografía no solamente se dan por atributo de color pueden haber muchos más atributos inclusive en algunos sitios manejan mucho altas y bajas itálica itálicas en altas y eso le empieza a dar mucha personalidad al diseño tipográfico este sitio por ejemplo es terrible porque hay tantas fuentes el color es el mismo o sea hay tanta pluralidad de tipografías que no sé qué en realidad como como qué debo hacer y aparte de todo manejan un scroll horizontal para ir pero es sensible al movimiento del mouse entonces hacer el encuadre no es un buen caso por ejemplo el uso tipográfico a pesar de que manejan fuentes que son súper interesantes que son súper interesantes como por ejemplo esta donde dice The Gallery es Slab Serif que es una fuente que está como en la mitad de Ser Serif y de Ser Sans Serif que está muy de moda y que fluye muy bien por ejemplo para los tip para el manejo de títulos está el caso de Reddit que es un sitio también súper exitoso pero que tiene unos problemas de tipografía terribles el espaciado entre las fuentes entre cada uno de los bloques de contenido aparte están utilizando el color del link que es pésimo porque es como el que viene por default del browser ese son el tipo de cosas que nosotros debemos tener en cuenta en la hora de cuando diseñamos sobre todo tipografía a diferencia de este sitio que como les decía manejan altas manejan altas en itálicas manejan color miren por ejemplo el espaciado del título la manera como manejan los bullets es un sitio que tipográficamente inclusive si no tuviera imágenes fluye súper bien les recomiendo mucho que vean el diseño de Jason Santamaría que ha hecho diseño para diferentes periódicos y en cuanto a tipografía es súper súper fuerte es muy bueno o el caso por ejemplo de Information Architects el sitio es este sí es 95% tipográfico y si ustedes se dan cuenta no tiene nada que enviarle a ningún otro sitio ese nivel de detalle esa microtipografía de cómo el espacio el interletrado por ejemplo lo bajan para que se vea mucho más cerrado pero sin embargo aumentan el el espaciado entre líneas eso lo hace lo hace lo hace verse bien y si ustedes se dan cuenta un solo color ¿cuáles son las tendencias que estamos manejando en este momento en cuestión de diseño web a nivel gráfico obviamente a nivel visual fuentes grandes los famosos ribbons o las cintas que salen que ayudan a dar muchísima profundidad a la hora de diseñar la navegación fija es cuando por ejemplo en el caso de TechCrunch cuando ustedes tienen el cabezote y el cabezote tiene el logotipo del sitio y ustedes empiezan a bajar y eso se convierte en una cinta delgadita con toda la navegación toda la parte de slideshows que obviamente ahora con jQuery y otras funcionalidades se implementan de manera mucho más fácil este tipo de cosas son las cosas que como por ejemplo esos efectos de jQuery es algo con lo que debemos tener tener cuidado en el que no debe hacerse el uso desproporcionado esa es una de las razones por la cual en este momento casi no hay sitios en Flash y es porque nosotros no supimos hacer el uso adecuado de la tecnología porque nos enfocamos precisamente en lo que quería el cliente o en lo que a nosotros nos parecía bacano pero eso nos olvidó la parte funcional y por eso es que ahorita la gente empezó a odiar Flash y eso es lo que no debe pasar con este tipo de tecnologías ni con HTML5 o sea HTML5 no es el nuevo Flash quítense lo de la cabeza por favor son herramientas que nosotros debemos apropiarlas a nivel de diseño para llevarlo a un propósito puntual me sirve o no me sirve un slideshow en la página seguramente sí seguramente no por qué sí o por qué no lo mismo todos esos elementos que ya nosotros tenemos en frameworks debemos darles una justificación no solamente porque se vea bonito o porque es fácil de implementar porque eso es lo que nosotros pensamos pero no sabemos lo que verdaderamente los usuarios piensan ellos pueden pensar bien diferente está muy de moda también los sitios web de una página o los one page websites que uno sencillamente va haciendo scroll o al hacer click de inmediato hace el focus en el área el efecto del scroll inverso que les mencionaba que es parallax que ya también no lo ve por todo lado funciona muy bien pero lo mismo debe tener como una justificación imágenes y footers de gran tamaño prácticamente de todo el primer pantallazo eso es algo que también deben tener en cuenta cuando diseñen y es el fold el fold es donde se corta la primera pantalla todo lo relativamente importante de un sitio siempre debe estar arriba del fold siempre se debe ver en esa pantalla por lo general ahorita con la resolución estándar que se maneja que es de 1024 ese fold está a los 550 píxeles y por lo general no siempre corta cuando termina un contenido porque los sitios muchas veces y más ahora tienen dos o tres pantallazos de su página inicial yo debo darle una clara sensación al usuario de que después de esa pantalla hay más y eso lo genero dejando una parte de ese contenido que viene como indicándole que hay más una analogía similar utiliza Microsoft con su sistema para móviles metro y es que si ustedes se dan cuenta todo el contenido fluye y cuando tengo más contenido él me muestra como si estuviera cortado pero eso es un indicador de que tengo más contenido y que puedo tener una acción clara toda la parte de responsive design no es la única técnica que hay de hecho para dispositivos móviles es muy buena pero pues depende también de lo que de lo que de lo que tenga que hacer el usuario hace poco estoy haciendo un diseño con base en eso y tengo que hacer el sitio una de las funcionalidades que tiene el sitio es coge diferentes productos como tarjetas de crédito y los compara y en la hora de hacer la parte de responsive para para móviles me enfrenté a cómo hacer el comparador de tarjetas de crédito cuando yo selecciono cinco o seis productos poder ver los beneficios de cada uno y poderlos mostrar y después de mucho darle vueltas sencillamente dijimos no es una función que vaya orientada para móviles es así entonces esas cosas tienen que evaluarse de hecho previamente hay un libro de un diseñador muy famoso que se llama Mobile First y él básicamente lo que dice es antes de ustedes diseñar sea la técnica que se vaya a implementar para para sitios piensen primero cómo podría hacer eso en móviles y eso lo que les va a ayudar es en la hora de que se enfrenten con esos dilemas que los puedan resolver mucho mejor o de otra manera animaciones HTML o con CSS y toda la parte de círculos estos son algunos ejemplos de lo que les mencionaba los ribos con la cámara hay otra otra tendencia que estéticamente visualmente se ve muy bonita que es la de contenido transparente y es por ejemplo cuando tengo un background o una foto como en ese caso y el contenido es lo amarillo entonces cuando yo voy haciendo el scroll voy paneando como toda la foto es bien interesante la navegación fija círculos muchísimos se está viendo ahorita en todo lo que es diseño círculos y esto es algo que es como el bonus de lo cual les quiero hablar y es la delgada línea que hay entre fusilar y el que hay entre la inspiración muchas veces y sobre todo cuando trabajo con otros diseñadores que están arrancando les da muchísimo miedo caer en el fusil al punto que no ven referentes a la hora de diseñar yo creo que el problema ni siquiera es copiar copiar está bien pero depende de la manera como yo lo esté haciendo inclusive yo en este momento hay cosas que se me complica recrear sé lo que quiero hacer pero no sé cómo hacerlo y lo que yo hago es voy busco algún pd descargable veo cómo está hecho o cómo se puede hacer ese efecto si es visual y sencillamente lo aplico a mi diseño y eso no está mal porque lo que le está dando el valor al diseño no son los efectos que yo le pueda poner en un programa graficador sino es todo el concepto que hay atrás y muchas de las cosas que nosotros hemos estado hablando debemos perderle miedo al tema del fusil y hemos empezado a buscar mucha más mucha más inspiración ayer se presentaba a Carlos Rosso que es un emprendedor amigo de Guaira y él decía que es un tonto el que no aprende de sus errores porque es lo más lógico lo que deberíamos hacer nosotros es aprender de los errores de los demás a la hora de diseñar nosotros debemos debemos tener una tendencia a ver lo que hace la demás gente que tiene cierta similitud con lo que vamos a hacer y ver en qué están fallando para que nosotros no caigamos en ese mismo error ¿sí? y adicionalmente debemos buscar un montón de referentes que nos puedan ayudar a inducirnos hacia cierto punto y eso es lo que le va a dar valor este por ejemplo es el caso de un sitio que claramente el fusil fue con toda este es el sitio original y esta es la copia nada que hacer ¿no? y este nada es que hasta la misma tipografía fue con toda y esto era lo que yo les hablaba acerca de la primera persona que mencioné que es el diseñador o era el diseñador industrial de Brown muchos de los productos que nosotros o bueno los que les gusta Mac amamos tienen su inspiración y han sido de cierta manera inspirados por productos de Brown de los 60's y es súper se ve a claridad la manera esa influencia inclusive el director de diseño lo reconoce y es palpable este es un caso de apropiación de ese diseño que ha llevado por ejemplo a que la estética de lo que hoy es Apple sea exitosa miren por ejemplo cuando arrancamos les decía de la Comic Sans esa es otra de las grandes cosas que llevaron a Apple al éxito y es que Steve Jobs estaba obsesionado con la tipografía y los sistemas operativos los primeros sistemas operativos y eso se ha mantenido durante todo este tiempo de Apple son impecables y por eso fue que tuvo gran acogida entre nosotros como profesionales de este medio y otro caso que les quiero mostrar es el de Roy Lynch perdón por mi pronunciación y es que Nistestine gracias Luis y es que obviamente tiene un contexto un contexto cultural estaba el pop art lo que hacían era copiar Warhol etcétera pero si ustedes se dan cuenta del original a la copia entre comillas copia o a la apropiación ya empiezan a haber unas diferencias marcadísimas es aquí donde yo creo que tiene muchísima validez copiar bien o empezar a experimentar o empezar a ver hay muchas técnicas de diseño hay muchos estilos polp retro quiche hay muchas cosas que nosotros inclusive deberíamos conocer si ustedes por ejemplo se dan cuenta del art nouveau que era de principios de 1920 tiene una influencia por el arte egipcio impresionante al punto de encontrar como cosas muy iguales pero eso es lo que hace eso es lo que debe hacer un verdadero diseñador es tomar esos elementos conjugarlos ponerle su toque secreto y empezar a producir cosas que tienen una identidad propia y eso no es fusilar o si no Roy Lichtenstein no hubiera llegado a esto el nivel de abstracción que tiene esto el volumen que genera el color etcétera 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 no hubiera seguramente sido posible que hubiera llegado a este resultado si no hubiera pasado por lo que vimos antes en lo que duró muchísimos años esta es una de las últimas obras de 1998 o sea mucho después 30 años después pero eso es lo que nosotros tenemos que entender y es hacia donde nos lleva el diseño y todo lo que nos rodea en este momento nosotros somos muy privilegiados porque tenemos montón de cosas tanto digitales como manuales y en fin en el entorno podemos ver cantidad de cosas y eso lo que debe hacer es complementar lo que nosotros somos como diseñadores y debe llevarlos a un lugar mucho más adelante ¿qué es lo que sigue? esta es mi percepción muy personal acerca de lo que vamos a estar viendo próximamente y es primero navegación cinética los screens las pantallas táctiles seguramente van a empezar a pasar a un lado cualquier superficie en teoría puede llegarse a convertir en ese canvas en ese navegador y es algo que nosotros tenemos que estar empezando a pensar desde ya de cómo nos podríamos enfrentar a esto de cómo solamente con gestos podemos empezar a generar una navegación o un flujo etcétera SVG que es un formato de vectores escalables que lleva un montón de tiempo pero no ha tenido muy buena acogida a raíz del retina display nosotros en teoría y eso complementa como el tercer punto que es high resolution websites si ustedes ven en un iPad en uno de los nuevos iPads que tiene retina display muchos de los gráficos ya se empiezan a ver pixelados muchos de los botones y eso es porque obviamente la resolución es mucho más grande o bien nosotros empezamos a diseñar a 300 dpi que sería como terrible o podemos empezar a utilizar más de esa tecnología de SVG inclusive ya hay algunas cosas que se están empezando a ver de utilización de tipografía para iconografía en donde yo lo único que lo que hacen es exportar la fuente y esa fuente yo sencillamente la pongo entre el sitio pero es una imagen el logo inclusive podría llegar a ser de esa manera y eso es lo que evitaría en el caso por ejemplo del retina display es que se viera pixelado y con base en eso también el diseño en CSS ya hay muchísimas cosas que se pueden recrear con CSS sin necesidad de pasar por Photoshop no tengo que exportar imágenes toda la parte de degradados y degradientes se puede hacer en CSS se pueden hacer formas circulares se pueden hacer los shadows inclusive así no sean así no sean parejos también se pueden recrear en CSS y seguramente es algo que nosotros podríamos estar llegando a hacer que es diseñar directamente con CSS y evitarnos evitarnos cierto paso digamos que es probable como les digo es una percepción personal 100% y por último quiero dejarles algunos recomendados es un link de Google Docs donde ustedes van a encontrar libros aplicaciones montón de cosas que me parece que son interesantes y a las cuales deberíamos leer conocer como en lo que estamos cada vez que yo voy a algún evento de alguien siempre le pregunto por ejemplo qué herramientas utiliza para hacer lo que hace y es algo que veo por lo general que siempre inclusive los desarrolladores se preguntan como oiga y hoy se lo preguntaban al músico como qué software utiliza les súper recomendado eso y ya no sé no sé tengan preguntas o si quieren profundizar en algo algo muy importante con la base de la tipografía también y es que ahorita obviamente cuando diseñábamos hace 5 o 6 años o más tiempo estábamos súper restringidos a nivel tipográfico en tener que utilizar Arial Time New Roman etcétera etcétera en este momento hay muchísimas soluciones en ese link también van a encontrar algunos sitios a las personas que son diseñadores de tipografías conozco muchas que no les gusta por ejemplo Google Fonts pero Google Fonts es una buena solución en el que tienen un catálogo de más de 400 fuentes la instalación de esas fuentes es súper sencilla solamente es copiar el código de CSS un JavaScript y ya puedo tener ya no dependo de las mismas fuentes que siempre me estaban como sugiriendo y preguntas ¿qué software es el mejor el que está la vanguardia para el desarrollo web? si por lo general yo personalmente utilizo Illustrator y Photoshop inclusive mis wireframes los hago en Illustrator y a mucha gente no le gusta si hacen prototipos o si hacen parte de wireframes ahí en ese link van a encontrar una lista por ejemplo de varios software que se utilizan para esto Fireworks y Photoshop digamos que son los grandes para desarrollar interfaces visuales y de ahí hay un montón como de aplicaciones inclusive gratis GIMP creo que todavía funciona muy bien hola no pues es preguntarte o a qué se debe la segmentación de roles que se ve ahora último en cuanto a diseño para diseño de aplicaciones y tú cómo le sustentarías a alguien que va a poner plata en un proyecto o a tu jefe que necesite personas especializadas en esos diferentes roles para sacar un producto adelante con un diseño la web sigue creciendo y cada vez tenemos tenemos mucho más muchos más sitios la competencia cada vez es mucho más feroz y en el tema por ejemplo de emprendimiento y cuando yo estoy lanzando un producto es muy importante precisamente porque la mayoría de hipótesis que uno tiene al nivel de diseñar son bien diferentes les quiero mostrar yo por ejemplo trabajo con un emprendimiento ¿dónde está la carpeta? un emprendimiento digital y nosotros la manera como se maneja el emprendimiento es que por lo general se empieza de una manera muy rápida y el diseño como les decía se va mejorando nosotros hemos encontrado inclusive que al cambiar el color de un botón se puede mejorar la manera en que los usuarios responden a esos colores había un caso que presentaba hay un software por ejemplo para hacer pruebas AVE que se llama Unbounce y el director de esa compañía presentaba el caso de la campaña de Obama y explicaba que el solo cambio de el copy de un botón que decía como únase ahora y lo reemplazaron por únete ya por así decirlo le había significado a la campaña Obama más de un millón de dólares solamente el cambio de un texto ellos por ejemplo en ese caso puntual lo que hicieron fue enviaron pruebas de cinco copies diferentes y empezaron a monitorear para ver cuál funcionaba mejor y lo implementaron y el diseño por lo general es lo que se debe hacer estamos acostumbrados lo que les decía el diseño interviene en un momento y ya pasa y sobre todo cuando estamos hablando de productos es un proceso cíclico en el que yo después de sacar el producto tengo que empezar a valorarlo nuevamente hacer pruebas con usuarios y empezar a tener hipótesis de lo que yo creo que está funcionando o detectar por qué no está funcionando y empezar a hacer mejoras en el diseño y la implementación entonces la respuesta básicamente para el cliente o para el jefe sería como cómo nosotros podemos potencializar esto y además que una prueba A-B de cierta manera es relativamente fácil de implementar no es súper costosa y puede dar indicios claros del direccionamiento al que se debe ir búsqueme la carpeta de la presentación porfa ¿dónde quedó? ¿alguna otra pregunta? Hola es pues preguntarte sobre tú qué opinas de una página web hecha solo con Flash y otra con solo HTML5 HTML5 versus Flash depende del propósito inclusive y hace poco tenía una discusión con un amigo que es programador y me decía Flash va a volver y va a volver con toda y puede que sí porque Flash está volviendo de cierta manera una plataforma de exportación a diferentes formatos ya se puede exportar desde Flash para HTML5 es válido ¿cuál es el problema por ejemplo de Flash? ya anunciaron que no venía para más para Internet Explorer entonces es una desventaja Flash tú no lo puedes ver en los dispositivos de Apple no lo puedes ver entonces HTML5 digamos que está empezando a ser mucho más estándar seguramente va a tener mucha más como más recorrido que Flash depende de lo que se quiera hacer de por qué se va a hacer y también como de lo que hay detrás sobre todo en la parte de desarrollo puede haber justificación ¿qué es lo que pasa? por ejemplo en este momento tú puedes hacer una aplicación en Flash y hay diferentes plataformas que te permiten exportar esa misma aplicación para Android para iPhone inclusive si ustedes han visto Samsung Smart TV también se puede yo puedo hacer una aplicación netamente en Flash y dejarla colgada en el en el en el App Store de 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 Samsung lo que les decía sobre la sobre la evolución del diseño y este es el caso concreto de uy estoy abriendo lo que no es ¿dónde está? este no es mi computador miren el partido sobre como es evolución de diseño en este emprendimiento en el que nosotros en el que estoy trabajando en enano en seis meses hemos diseñado de cierta manera o hemos modificado el sitio cinco veces y hemos este fue el diseño original con el que empezó el emprendimiento en diciembre y todo después nosotros empezamos a ver a ver esto por ejemplo aquí la hipótesis era era que de la anterior era que las imágenes iban a ser mucho más atractivas para los usuarios luego llegamos a esto y esto por ejemplo también nos basamos en un artículo que sacó la gente de de Basecamp donde ellos hicieron pruebas y se dieron cuenta que cuando tenían personas que representaban los productos tenía muchísima mejor conversión entonces decidimos incluir esto luego pasamos a este punto donde mejoramos digamos limpiamos mucho más el diseño y por último ya acabamos falta el último no lo pueden ver en snappygo.com listo última pregunta ¿cómo ves el engrane entre el video y el diseño y el diseño web? apenas dijiste video me acordé por ejemplo de las campañas no sé si ustedes han visto en YouTube una muy famosa que era de de una de estas cintas correctoras que empezaba el video y en cierto punto yo tenía que escribir una palabra y con base en eso cambiaba cambiaba eso es súper interesante la utilización de video creo que es mucho más complicado sobre todo cuando estoy en dispositivos móviles la manera como se interactúa con video pero hay soluciones bien interesantes con base en eso es encontrar precisamente como esa justificación funcional decir ¿por qué voy a utilizar video en vez de utilizar otra cosa? pero puntualmente con el video hacen cosas súper chéveres en las que le permiten al usuario decidir en el que llego hasta cierto punto y yo tengo la opción de decir cómo termina la historia eso tiene un valor bien interesante creo que ya no hay más tiempo si tienen alguna pregunta o algo me buscan yo voy a estar por ahí tengo una cuenta tengo una invitación para Dribble no sé si algunos lo conocen quiero que me envíen portafolios estoy buscando también gente que esté interesada en aprender muchísimo como de este tema hay grandes oportunidades para los diseñadores sobre todo ahora que se está moviendo mucho el tema de emprendimiento tecnológico y la verdad es que hay una carencia impresionante de diseñadores entonces los animo a que se metan investiguen mucho empiecen a aprender de este montón de cosas y ahí nos vemos gracias gracias